Hey, ¿qué pasa peña? El día 2 de diciembre este canal fue eliminado y se pasó así casi una semana. Yo nunca había tenido ningún strike y tengo un 80% de credibilidad en la autoevaluación de mis vídeos. Aparte, tampoco he tenido ningún problema con YouTube. Entonces, ¿qué ha pasado? Remontémonos al día del cataclismo. Llevo casi una semana sin subir un vídeo, lo que para mí y para el algoritmo es mucho tiempo, ya que a partir del tercer día se deja de difundir el contenido que subes. Total, que me paso el día preparando el vídeo sobre Spree. Una cinta que tiene como protagonista a un chico que, cansado de no conseguir llamar la atención en redes, se hace conductor de Uber para asesinar en riguroso directo a los pasajeros que recoge. La película se estrenó en el festival de Sitges y quería usarla para hablar de cómo los likes se han convertido en un falso camino a la felicidad. Al final, el humano es un animal social y los likes son la aprobación del clan en el siglo XXI. En fin, en una parte del vídeo contaba que las redes son un arma de doble filo, al igual que unos las utilizan para proyectar una imagen de perfección, otros las pueden utilizar para generar terror. Justo por eso, yo en mi vídeo mencionaba que hace un par de años un terrorista cometió un atentado y lo emitió en riguroso directo a través de Facebook. Yo para hacer mi vídeo utilicé fragmentos de ese vídeo, sí, en efecto, pero no utilicé ninguna imagen que contuviese ni violencia, ni sangre, ni cuerpos, ni nada que pudiese herir la sensibilidad del espectador. Subí el vídeo y se activó la monetización. 20 minutos después, aparece como eliminado, retirado, sin opción de apelar. Así que entro al chat de creadores de contenido y les pregunto qué ha pasado y por qué no puedo apelarlo. Ellos no saben darme una respuesta e incluso me piden que añada otra vez el vídeo en privado para ver qué pasa. A ver si así se activa la opción. Y yo, por supuesto, resubo el vídeo. 20 minutos después... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! De veras, YouTube, me entran ganas de vomitarte en la puta boca. Me han volado el canal. Más de 250 vídeos, más de 100.000 comentarios y un festival autogestionado que se pagaba con el dinero del propio YouTube y que tenía ya una connotación interpretativa. Y yo, por supuesto, me he perdido el canal. Y yo, por supuesto, me he perdido el canal. He desaparecido. Todo desapareció y lo que es peor, perdí mi audiencia y mi forma de vida. Además, todo el trabajo monetizado, desde que cobré hasta que cerraron, no lo voy a recibir. Me han despedido, se han quedado mis cosas y olvídate del dinero. Todo esto me ha servido para experimentar en primera persona lo que alguna vez ya os había comentado en nuestros vídeos. La inestabilidad de los creadores de contenido como modelo de trabajo es increíble y no sabéis la cantidad de desprotecciones y lo poco amparados que estamos. En fin, que estaba muy jodido y la pesadilla solo acababa de empezar. Además, ya había tenido alguna que otra pequeña molestia con la plataforma y me había comunicado a través del chat de creadores de contenido y os lo digo de verdad, ese sitio es un amortiguador de mosqueos. Total, que escribo al chat explicando que el canal se ha esfumado y de paso solicito la apelación. Al día siguiente estaba realmente destrozado. ¿Qué ha pasado? Pues me tocó el premio gordo. Seleccioné una especie de clip maldito que no puede usarse ni para criticarlo de forma educativa, divulgativa o crítica o lo que sea. Y al volver a subirlo, porque recordad que no podía apelarlo, el bot detectó que estaba subiendo un vídeo maldito y automáticamente, en vez de colocarme el strike, eliminó el canal. Yo sé que YouTube no me ha censurado el vídeo, para empezar porque este vídeo estuvo monetizado unos 20 minutos. Por cierto, nunca se estrenó ya que lo programé para hacerse público a las 2 horas de subirse. Es decir, nadie lo vio y repito, lo más importante, YouTube no censuraba mis palabras, simplemente el bot había actuado de manera automática. Y así Peña empezará un largo calvario que me dejará taras psicológicas como que este ojo desde hace unos días me palpita. Pero bueno, eso ya os lo explico al final del vídeo. Ahora, escuchad mucho porque os voy a hacer un resumen de lo que pasaron los 6 días que estuve sin canal y toqué muchísimas teclas. Y realmente os lo digo de verdad, no sé cuál fue la flauta que sonó de casualidad. Así que ahí os dejo la historia, prestad atención y muchísima suerte a ver si lo descifráis vosotros porque ni yo ni otros participantes de este drama hemos sabido. Día 1. Este día es rápido. El canal lo cierran a las 10 de la noche. En ese rato, paso como a una hora en estado de shock. Cuando me recupero, les mando un correo. Después de otro rato hundido, escribo un tuit y un mensaje en Instagram donde informo a la comunidad de lo que ha pasado. La incertidumbre y el miedo se palpan en ese mensaje. Lógicamente, paso la noche en duermedela como si estuviese en una pesadilla. Día 2. A las 9 ya no puedo estar más en la cama. Me levanto y no tengo respuestas, así que me vuelvo a la cama. Estoy desolado. Escribo en Twitter y pido en Instagram que por favor contacten con otros creadores de contenido explicando mi caso. Mis redes son pequeñas. 3.000 en Twitter y 2.500 en Instagram. Por mí mismo no voy a llegar lejos. Preparamos la campaña y a la hora de ponerla en marcha llega un correo automático de la plataforma. No van a devolver el canal. Eso realmente ayudó a que la gente se solidarizase y se tome en serio el asunto. Para mí, el apoyo en vuelque y las redes sociales fue fundamental para pasar ese día. Tuvimos en Twitter más de 220.000 impresiones con 27 mensajes y gracias al ruido pude entrar en contacto con muchos creadores de contenido de habla hispana que me aconsejaron y me apoyaron. Entre ellos estaba SmokerWolf que me dijo que buscaría información en Reddit ya que sabía que había gente de YouTube que trabajaba allí y que abría hilos. También tuve a mi lado a ZoomF7 que me dijo que preguntaría a youtubers grandes como ZepFilms. Total, que terminamos el día haciendo mucho ruido pero sin demasiadas respuestas. Día 3. A través de Instagram y Twitter levantamos una campaña con el hashtag Abrir la Filmoteca Maldita que se convierte en tendencia en España durante el viernes por la tarde. De corazón os lo digo Peña, muchísimas gracias. Pero no todo son flores, yo aquí cometí un error gigantesco. Todo esto lo hice sin tener un canal al que redirigir a la gente. Error. Necesitamos un sitio con contenido y con un comunicado para que todo el mundo conozca el caso, tu trabajo y pueda suscribirse por si se da el caso de que el canal no vuelva y se tenga que empezar desde cero. Total, que gracias a los creadores del primer día y a las comunidades unidas el caso llega a todo el mundo. Recibo apoyo de cineastas internacionales como Nacho Vigalondo y de youtubers de la talla de Kofi, Teloresumo, Esquizofrenia, Maquiavelo, en fin. Cientos. ¿Y sabéis qué? Fruto de ese ruido generado desde el chat de YouTube a través de correo electrónico se ponen en contacto con nosotros. Pero os soy sincero, siento miedo y desconfianza. Por experiencias anteriores las gestiones del chat no suelen ser ni eficaces ni eficientes y necesitaba una garantía de que todo ese ruido y todo ese apoyo realmente iba a ser visto por una persona. Así que al final acabé discurriendo que aparte del ruido en redes necesitaba intentar llegar de alguna manera a la gente que trabaja en la plataforma. Por Discord intenté contactar con ese tipo de gente que trabaja allí pero realmente fue un callejón sin salida. Aparte mi paisano el lechero del canal A Toda Leche me escribe contándome que le pasó algo parecido con un vídeo donde habla sobre el holocausto. Así contactó con alguien que trabajaba en la plataforma y me compartió su correo. Sin dudarlo escribo. Hmm, malas noticias, está de vacaciones. Pero, pseudo buenas noticias. Lo deriva al departamento oportuno, eso sinceramente me aliviaba un poco. Tenía la fe de que lo iban a revisar humanos y de que le iban a dedicar más de 5 minutos. Como colofón final entra en escena Quetzal, ya sabéis, el furro. Lleva años en YouTube y le conoce todo el mundo. Me dice que va a contarle el caso hasta a Wismichu para que se visibilice y de veras lo consigue. Al final el día se cierra con más de 20.000 tuits escritos, 600.000 menciones y casi un millón de impresiones sobre este caso. Día 4. Me levanto con 3 correos de la plataforma. A la una de la madrugada, a las 10 y a las 12. Parece que están interesados. Me dicen que espere y que de veras están revisando el caso. Y aquí os voy a dar mi opinión. Yo creo que tantísimo, tantísimo ruido ayudó muchísimo a que YouTube estuviese al tanto de mi situación. Ya no os digo que tuviese a alguien o que fuese a poner a alguien a revisar el caso, pero sí, al menos, que supiese que con mi canal había un problema. Y de verdad os lo digo, a mí el tema me obsesionaba. Yo necesitaba que un ser humano se sentase ahí y le dedicase 10 minutos a ver de qué iba mi canal, porque tenía claro que si sabía y se paraba a mirar de qué iba todo esto, probablemente me devolviese en el canal. Pero necesitaba conseguir que eso pasase. Y no es fácil. Día 5. Sigo estampándome por intentar conseguir que alguien de dentro de la plataforma estudie mi caso. Es imposible. Aparte de la frustración, gracias a ese calvario he conocido a mucha gente, no os lo niego. Por eso pienso en abrir un espacio para creadores de contenido donde juntarnos y así no andar solos, compartir cosas, bueno, ya sabéis. Total, que por fin me creo un canal nuevo. Hago un comunicado y explico todo. Recordáis, os dije que esto debí de haberlo hecho el día 1, no el quinto. El vídeo dura unos 6 minutos y pido apoyo a canales como VisualPolitics, pero por no personalizar elimino esa parte. Más cosas. A ver, todavía sigo recibiendo de apoyos por el ruido que ha metido la comunidad. Por Instagram me escribe una chica que se llama Dana, de Dana Alcuati, y me dice que aunque tenga millones de seguidores, está en la misma situación. Para ella, contactar directamente con YouTube para solucionar problemas es muy difícil. Aún así, me comenta que tiene un amigo que tal vez podría ayudarme. Le pido el contacto. Y son VisualPolitics. Esta comunicación, debido al cambio horario que tenemos con América Latina, fue a eso de las 3 o las 4 de la mañana, es muy tarde, así que me voy a acostar. Ya me encargo mañana de hacer todas estas gestiones. Conclusiones. El domingo lo cierro con un canal nuevo que tiene unos 2.000 seguidores. He perdido 129.000. Perfecto. Día 6. Es lunes y comienza a asumir que esto va a ser una lucha muy larga. Me preparo para ver qué hacemos con la comunidad cuando llega un correo del contacto del lechero. Durante el fin de no leyeron los mensajes que mandaron, pero me indican que va a haber una revisión manual. Eso me anima muchísimo. Tres horas después, me llega otro correo más y me dicen que el canal seguirá cerrado y que esa decisión es en firme. Y ¿sabéis qué pasó? Pues que volví a hundirme. Ahora sí, empezaba a ver muy lejos el canal. De todas maneras, suponía que iba a recibir notificaciones de ese tipo, así que no me desanimo, me armo de valor y me digo a mí mismo, no hay que rendirse. Me siento en el ordenador, vuelvo a la lucha, pillo el teléfono y ¡guau! Otra sorpresa. La artista Sofía Rincón me comenta que también sigue el canal, así que desde aquí la mando un fuerte saludo. Total, que me escribe diciendo que pruebe con la gente de Visual Politics. Todo me llevaba hacia ellos. Vuelvo al teléfono, tengo un DM. ¿Sabéis de quién es? De VisualPolitik, que se ha enterado de mi caso y que me van a echar una mano. Se vuelcan conmigo al punto de redactarme palabra a palabra un texto para enviar a la plataforma, a la vez que me facilitan un formulario. Su atención fue tal que en mitad de un directo me llamaron para confirmar si había enviado ese correo. Al día siguiente, a la una de la tarde, unas 12 horas después de haber enviado la apelación, el canal estaba reabierto. Hablé con VisualPolitik para agradecerles y que me contasen qué demonios había pasado. Realmente ellos tampoco sabían cuál había sido el factor fundamental o si simplemente había sido la suma de todo lo que acabamos de ver. Que sepáis que esto se arregló así, pero tenía pensado seguir luchándolo unos días más. Si os sirve de consejo para futuras campañas, ahí os va lo que tenía en la cabeza. Preparaba un vídeo con creadores de contenido y cineastas pidiendo que nos devuelvan la filmo como un último intento de hacer ruido en redes. Aparte, hubiese intentado algún tipo de entrevista con medios de comunicación que se habían puesto en contacto conmigo y que estaban interesados en el caso. Creo que todo eso hubiese vuelto a llamar la atención de YouTube y también hubiese mantenido viva la lucha. Pero creo que esa no es la vía para solucionar los problemas que tienen los creadores en YouTube o con YouTube. No solo es un proceso largo, desgastante y que te hunde en la depresión. Sino que es negativo para todos. Lo primero, para la plataforma. Que dejando en manos de un bot esas decisiones tan trascendentes se confunden las cosas y parece que censura contenido que simplemente es cultural. Cuando, en este caso, no es así. Por otro lado, tener que hacer ese ruido para que se revise un caso es desgastante y acaba haciendo mala publicidad también a la propia plataforma. Y escuchar desde un punto de vista personal es horrible. Perdí como 5 kilos ya que tanta incertidumbre me quitaba el apetito. Además, desde el segundo día me salió un tic. Una especie de parpadeo en el ojo que, os lo digo de verdad, no se me ha pasado. Ay, no me cuestiono que esta es una de las situaciones más frustrantes y estresantes que he vivido en toda mi vida. Ni en la carrera, ni en los exámenes, ni sacándome el carnet de conducir. No hay nada que recuerde que me haya creado tanta presión psicológica. Y para cerrar, al final, esto no es como el cuento de la Disney y no hay un final feliz del todo. He recuperado el canal, pero solo 33 vídeos aparecen indexados. El resto, aunque sí están en mi canal, para el buscador funcionan como si estuviesen ocultos. Aunque escribas el nombre completo, no aparecen. Espero no estar sufriendo Shadow Banning como castigo silencioso. Pero, por desgracia, no lo sé, ni tampoco puedo comunicarme con ellos porque ni el chat ni el servicio de correo está disponible desde que recupere el canal. Es decir, me han cortado las comunicaciones. Por cierto, en septiembre, un vídeo sobre cine feminista también desapareció del buscador. Pero claro, en ese momento tenía chat y correo y se lo pude decir y se arregló. Espero que esto también se solucione y sueño en un futuro que todos los creadores podamos tener mejor comunicación con YouTube. En fin, que queda mucho trabajo que hacer para que la plataforma y nosotros, los que hacemos contenido, podamos trabajar bien y en conjunto. Soy el CEO y sí, lo puedo decir. Estás en la Filmoteca, maldita, y nos vemos en los vídeos.